Antes de comenzar el video quiero desearle una feliz navidad a cada uno de ustedes quienes son los que hacen posible que el contenido siga llegando a más personas y que estemos creciendo tan rápido, muchas gracias a todos y ahora si vamos a comenzar con la explicación del video yo soy Destructor de Limones y bienvenidos a mi canal La forma de comenzar este combo es con 5M pero también se puede con 2M así que primeramente vamos a presionar lo que aparece arriba hasta el 5H y aquí viene una observación este ataque se hace con 2-3-6-MM-MM pero fíjense que si se hace demasiado rápido o si se spamea la M el primer golpe se cancela y por este motivo después del 5H haremos 2-3-6-MM y esperaremos hasta que impacte el primer golpe para después continuarlo con las otras 3M entonces después del 5H haremos esto que acabo de mencionarles y al final presionaremos 2-2-S rápidamente para activar el Sparking ahora viene una parte un poco más tediosa para los que no controlen muy bien al androide nunca mejor dicho pues como están viendo en pantalla y en los comandos que aparecen arriba hay que ir escalando por llamarlo así de alguna manera pero esto no siempre funciona bien lo que según yo se tiene que hacer es esperar a que el oponente caiga después del Sparking y en ese momento meter un 5M para saltar con 9LL y 5S mantenido después de eso hay que saltar con otro 9LL muy rápido para que no suba de más y otro 5S pero un poco más corto que el anterior para que el Super Dash entre sin problema después de esto hay que meter otros 5LL y 5S con poca duración para hacer 2-3-6L y al mismo tiempo meter una asistencia sea aérea o buscar un buen timing para una asistencia A o B si no les queda clara la parte anterior pueden practicarlo empezando con 5H y Sparking después de eso hacen Delay 5M y practican los 2 golpes y 5S después 2 golpes 5S Super Dash y por último 2 golpes 5S y 2-3-6L más asistencia y para terminar el combo después de que sepan conectar su asistencia solo nos queda hacer Drown Rush y mantenerlo presionado hasta que termine para después hacer 2-2-S y finalmente lanzar Level 1, Level 1 y Level 3 y así es como se mira el tot completo es bastante sencillo y no necesitan saber de movimientos avanzados para hacerlo así que si les gustó el video ya saben que pueden dejar su like comentar que les ha parecido o que otro personaje les gustaría ver compartirlo con sus amigos, suscribirse y activar las notificaciones para no perderse el nuevo contenido y nos vemos en un próximo video feliz navidad a todos y adiós